¡Aplausos! Durante décadas, estas imágenes han sido la cara más visible de la República Islámica de Irán. Misiles, bombardeos y amenazas nucleares suelen hacer noticia en gran parte del mundo. Pero este país, ubicado en una región considerada un polvorín por su intensa actividad bélica, es bastante más que eso. Irán es un país persa de construcciones monumentales, ruinas memorables y coloridas baldosas de cerámica. Un lugar de contrastes, con temperaturas extremas y mezcla de espilos arquitectónicos. Un sitio que cuenta con una serie de atractivos turísticos para conocer. Para mí, para muchos que hemos viajado hasta allá, resultó una experiencia extraordinariamente grata. Su gente, el dinamismo de sus ciudades y sobre todo, como ellos nos atendieron, creo que es la riqueza más grande que puede tener este país. Con una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a poco más de dos veces Chile continental, y una población de 83 millones de habitantes, Irán se ubica en el puesto 17 de los países más poblados del mundo. En cuanto a su organización política, se trata de una sociedad teocrática que tiene un jefe de gobierno, que es el presidente Hassan Rouhani, cuya autoridad está supeditada al líder supremo religioso y jefe de Estado, el Ayatollah Ali Khamenei. Pero para conocer mejor este país de interminables desiertos y eternas montañas, comenzaremos adentrándonos en su capital, Teherán. Es una ciudad apasionante, limpia, histórica, cultural. Es una ciudad muy bonita. Pienso que fácilmente yo podría vivir acá. Así describía el periodista Jorge Zahid en el programa Buscando a Dios de nuestro canal, a Teherán, la urbe más grande y poblada de Irán, con más de 18 millones de habitantes. Al igual que en el resto del país, aquí se habla persa, que es el idioma oficial, pero también existen otros dialectos que se utilizan en menor medida. Para comercializar sus productos, en tanto, utilizan el real iraní, que es la moneda oficial. Aunque dada su constante pérdida de valor, el gobierno aprobó también el uso del tomán, que en el futuro sustituirá al real. La ciudad en general tiene, en términos de clima, varios espacios. En algunas partes puede estar nevando, en otras partes puede haber sol. El invierno es bastante frío en general, pero uno se mueve en distintos lugares, considerando lo extensa que es esta capital, y la verdad es que uno no termina nunca de conocer sus espacios. Con estas palabras describe Teherán, el periodista chileno Osvaldo Canales, que vive allá desde hace años. Quienes visitan Teherán la describen como un lugar de gran actividad, donde destacan elementos arquitectónicos con gran contraste entre la historia y la modernidad. Así podemos encontrar, por ejemplo, el Palacio de Golestán, utilizado como residencia real durante la dinastía Kayar, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013. Y en la misma ciudad, también divisar la Torre Milad, construida en 2007, que es la más alta del país, con 435 metros, y la Torre Asadi, el monumento más representativo de Teherán. Viajamos hacia el sur para dirigirnos a uno de los tesoros arqueológicos más valiosos del país, el Persépolis. Recorriendo la que fuera la capital ceremonial del Imperio Persa, descubrimos los vestigios de una ciudad milenaria, cuya construcción fue ordenada por el rey Darío el Grande alrededor del año 518 a.C. y destruida por Alejandro Magno en el 330 a.C. Hoy lo que quedan son las ruinas de un lugar que fue edificado para impresionar a los súbditos del rey, que ostentaba enormes palacios e idílicos jardines. En la actualidad aún se pueden apreciar algunos de sus monumentos más especiales, como la entrada de Persépolis, la puerta de todas las naciones. El emperador Xerxes trajo aquí a todas las delegaciones, en un día muy importante, el día del inicio de la primavera, donde venían 28 delegaciones que quedaban asombradas con la belleza de todos estos monumentales edificios. Este portal se convirtió así en un símbolo de unidad de los pueblos, una pieza que aún está en pie y en la que todavía se puede apreciar la representación de dos dioses con cuerpos de toros alados y cabezas humanas que custodiaban la puerta, además de inscripciones cuneiformes de la época. Pero la situación cambió con el tiempo y el panorama ahora es diferente. Hoy el islam es la religión oficial del país, con una marcada mayoría de musulmanes chiquitas que alcanzan entre el 90 y 95% de la población. La segunda comunidad más importante corresponde a la sunita y en menor medida también hay cristianos y judíos. Cuando uno va a Irán, si viene en la calle, evidentemente hay toda una cultura visual relacionada al islam y la revolución, pero cuando uno habla también con la gente o va a visitar las casas de las personas que viven allí, te das cuenta que en realidad hay dos mundos paralelos que conviven. Por un lado estarían aquellos que siguen más fielmente las tradiciones del islam chiita y luego otros que siguen sobre todo el modelo más occidental. Por estos días Irán enfrenta una serie de conflictos a nivel interno y ha experimentado un fuerte giro hacia el fundamentalismo religioso, algo que se traduce en estrictas normas que afectan a la vestimenta y otras áreas de la vida cotidiana como la prohibición del consumo de alcohol o las restricciones a las muestras de cariño en público. Seguimos viajando y nos trasladamos ahora a la ciudad de Chiraz. La antigua capital de Irán se ha convertido en una visita obligada para los turistas por el enorme valor cultural de las edificaciones que posee. Aquí se puede apreciar el uso de azulejos y mármol de colores en las fachadas de la gran mayoría de las mezquitas emplazadas en Chiraz. Dentro de las más importantes de la ciudad y consideradas entre las más bellas del mundo se encuentran la mezquita rosa construida en 1876 que en cada rincón deslumbra con sus vistosos cristales y el santuario de Shashiraj, cuyo trabajo del mosaico y el uso de las luces maravilla a quien se interna en sus majestuosas murallas. Son distintos lugares que no paras nunca de conocer, que sacas un montón de fotografías y que los iraníes reconocen cuando tú te enamoras de sus espacios y por eso mismo son muy acogedores. La tumba del poeta Jafés también se encuentra entre los sitios más recomendados de Chiraz pues permite no solo deleitarse con la belleza de sus monumentos sino también conocer sobre la importancia que tienen para la cultura persa sus grandes poetas cuyas obras son conocidas y recitadas en forma cotidiana por los iraníes. Nuestra última parada en este recorrido es al noreste del país, en Mayad la segunda ciudad más grande de Irán conocida como el Centro Espiritual de Irán esta urbe alberga una de las mezquitas más grandes del mundo el Santuario del Imán Res es uno de los sitios de mayor peregrinaje musulmán con cerca de 30 millones de visitantes al año solo superado por la Meca en Arabia Saudita un lugar que permite dimensionar con gran claridad la manera en que se vive la fe en Irán es una de las ciudades sagradas del chismo por excelencia no solamente van iraníes sino gente de todo el mundo chitas de Líbano, de Arabia Saudí, de Siria que no solamente van a llenar mis son西 América y más grandes dos que más. Líbano a 10 años de Roma ¡Gracias! Venía uno para la calle y veía a la gente tomándose el café, yéndose al trabajo, en los negocios, la vida seguía. Irán, un territorio diverso de una enorme riqueza cultural y cuya arquitectura impresiona en cada parada. Un destino que no deja indiferente con sus mezquitas, palacios y mausoleos. Un país que en Occidente genera distancia y temor, pero que al conocerlo y descubrir su riqueza, resulta inolvidable.